¡Lo tengo! ¿Dónde está? ¿Qué? Solo el verdadero sabio Es el que sabe Que no sabe nada Un buen amigo Me lo dijo una vez Imposible ¿Cassandra? Sí Antes me llamaban portadora del águila Pero... Ikaro ya no está He estado buscando Pero no puede ser Esto es... En realidad no me buscabas a mí ¿Verdad? El artefacto ISU funciona La vara de Hermes Trimegisto Seguro que tienes muchas preguntas, Leila ¿Sabes mi nombre? Quizá me lo dijeron los dioses Quizá te vi en el futuro Quizá el chisme en tu oreja está muy alto Perdón He venido aquí con un propósito Encontrarte Y poner fin a lo que comencé hace muchos siglos Tengo tu lanza ¿Quieres que te la devuelva? Oh... No Puedes quedártela Está rota Pero... Tú la usaste rota Y era muy poderosa La usé para derrotar enemigos Que Herodotón no podría haber descrito Pero a todo le llega su fin Se la dejé cuando se agotó su poder Para que se acordase de mí Tengo... Tengo tanto que contarte Esa vara es importantísima Te ha mantenido con vida ¿Cómo? Pregunta a un seguidor de Hipócrates Creo que aún quedan La vara tenía un propósito Mis amigos y yo no queremos que caiga en manos de la Orden de los Templarios Escúchame Orden Caos Si solo triunfa uno de los dos El mundo se acabará Traté de poner fin al caos Y solo conseguí llevarnos a la ruina Yo trabajaba para la Orden Ahora para la libertad El caos Pitágoras tenía razón Eres la clave de la profecía Tú restaurarás el equilibrio Leila He peleado En demasiadas guerras He visto morir a demasiada gente He caminado de un confín a otro de la Tierra Esto Te pertenece ahora a ti Prométeme una cosa Lo que sea Cuando acabes Destrúyela Destrúyelo todo Tierra Madre de todo Eststrúyela Destrúyela Estrúyela De todas, Por el coin De todas B 41 cycle Influirus ừ Hay tantas cosas de la historia que no he visto. Debería volver al Animus y visitar a Cassandra una vez más.